Los profesionales del derecho que se dedican a esta actividad deben poseer conocimiento de los documentos legales que hoy ríen los más diversos ámbitos de la sociedad cubana, pues de ello deviene la principal brújula para guiar el camino. En Cienfuegos, desde hace siete años, la empresa provincial de consultoría jurídica sirve a numerosos organismos del territorio a los que brinda asesoramiento legal sobre distintos temas. Son diferentes las áreas en que nos desarrollamos, pero todos tienen un objetivo común independientemente de donde procedamos y es específicamente dar un buen asesoramiento legal, que la ley llegue a todos los trabajadores, a todos los directivos, a que se logre que el papel de la sociedad cubana fluya tal y como la legalidad está establecida. En los bufetes colectivos y algunas entidades que poseen sus propios asesores legales pueden encontrarse dichos especialistas, los que suman unos 300 y su quehacer llega a poco más de 500 empresas y unidades presupuestadas del territorio. Las cuestiones que fundamentalmente también se elevan mucho y se consultan mucho como asesor jurídico es el tema de la contratación, que es fundamental en una entidad estatal. Y las otras cuestiones son todas las cuestiones que pueden suscitarse en recursos humanos, que por supuesto garantizan no solo el trabajo del directivo, sino también el trabajo, las garantías que pueden ofrecer a los trabajadores. Nosotros somos importantes, primero porque como ente jurídico, técnico jurídico, asesoramos a la dirección de la empresa, que bueno, va destinado por supuesto a un menos de su movimiento, al desarrollo eficiente y de calidad de toda la prestación de los servicios con que ejerce la empresa en la actividad. El asesoramiento jurídico es de vital importancia, de ahí que quienes ingresen al gremio deben sobre todas las cosas tener valores, ser éticos, responsables, claros y sensibles, porque su misión es respaldar y servir con instrumentos legales a la ciudadanía. María Elisa Alcedo Morales, Noticias Sur.